Te haré mi gómenola, te haré mi gómenola Te haré mi gómenola, te haré mi gómenola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Te haré mi gómenola, yo soy tu gómenola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Tengo energía pa' todo el día, he pedido ayuda en nuestra ría Paso más rato, rápido como un gato Cuando quieras me cuentas, paso pa' la salida Yo tengo 20 y muchas expectativas Todo está bien, yo no cambio esta vida Tú eres miego, me ignola, yo soy tu Coca-Cola Si te veo, yo me fiego, la vida se pase sola Mira el móvil, ya es la hora, dejo el móvil y la droga Si me quieres como quiero, me quito hasta de la Tú eres miego, me ignola, tú eres miego, me ignola Tú eres miego, me ignola, tú eres miego, me ignola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Tú eres miego, me ignola, yo soy tu Gomenola Tú eres miego, me ignola, yo soy tu Gomenola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola ¿Qué estás hablando si yo muero? ¿Por qué te guayas? Nunca va a compensar el bajón de realidad Más duro es que yo no hay Más duro es que tú nanaes Si no muero que seas ¿Por qué lo estás pasando en nadie? Si me dices ¿Qué te gusta? Lo consigo en mi playa Que se viva, llego Me pongo ahí, llego Que he visto toda la vida si estoy estamponado Cuando llegan los fecen a llorar, esto lo baila sufro silencio Latamie 활 Spiel Yo quiero azúcar, quiero azúcar, quiero Coca-Cola Y sé que estás intumbado, tiran la cama pensando Que voy a ir a buscarte Vas a quedarte esperando Hechos de menos mañanas que empezaban bailando Pasan los días en la hora Y todo sigue tan raro Y todo sigue tan raro Yo no me he acostumbrado a no salir y bailar No reír y gritar, colocarme en la puerta Y luego volver atrás Ahora estar solito en la fiesta y que me deben buscar Que me den sol en la cara y no para de bailar Que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar No reír y que me den sol en la cara y no para de bailar Si estás en el cole y estás triste, es normal, no hiciste nada más, tú pasas lo bien. No fumes si no te haces feliz, no escuchas lo que dices a lo que tú sabes hacer. Todos los días grises tengo ganas de irme, me levanté pensando cuando voy a ir a dormirme. Es simple, vivo esperando el fin, de salido por la puerta estoy comprando regalices. Se me pasan los días pensando que tú no existes. Y yo te imaginé que si estás es imposible, que me arregalices, olvido lo que dices. Me centro en mi cabeza que sabes todo lo que hice. Si yo supiera no hablaría más, si me conociera no hablaría menos, pero que le fue bien van a hablar igual. Si yo supiera no hablaría más, si me conociera no hablaría menos, pero que le fue en el cole y estás triste, es normal, no hiciste nada más, tú pasas lo bien. No fumes si no te haces feliz, no escuchas lo que dices a lo que tú sabes hacer. Si no pruebas ni premios, si no pruebas ni premios, si te quedas conmigo, todo lo que se te enseño. Podemos reírnos un rato, haces como que te entiendo, hasta que empieces a aburrir mi vieja otro universo. Si recuerdo, lo que crees fue que no quería ni vernos, lo que querían ser mi colegio, fumándome algo en el recreo. Te paro en la puerta del medio, quiero follarte en el colegio, que no me dejaras porque te daba miedo. No sigo soñando ese momento. Si estás en el cole y estás triste, es normal, no hiciste nada más, tú pasas lo bien. No fumes si no te haces feliz, no escuchas lo que dices a lo que tú sabes hacer. No fumes si no te haces feliz, no escuchas lo que dices a lo que tú sabes hacer. No, 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 no. Cuando Entwicklung de M Такaters Mi madre knows a nurse, who said they had to pump her stomach cause she tried to OD on Aspirin. I am sure, that's so gay. Everything changes, nothing changes. La tabla se torna y la vida continúa. 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 What the fuck is in my cup? 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 I don't even know. What the fuck is in my cup? 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 Ojalá que alguien te escriba todas las noches Ojalá que alguien se quede contigo encerrado Todas las cosas que intento nuevas pa' que tú me quieras te alejan de mí Todo lo que te pone de mí me hace daño, te hace daño a ti Ojalá que alguien te escriba todas las noches Ojalá que alguien se quede contigo encerrado Ojalá que alguien se quede contigo encerrado Ojalá que haya alguien nuevo que te haya gustado Ojalá que alguien se quede contigo encerrado 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 Ojalá que alguien se quede contigo encerrado Pero no se ha pasado Ni creo que de valle llevo tanto tiempo aquí Que solo veo problema Mejor que no pensé en mí Solo serio problema Ojalá yo salí de aquí No me dejan Ojalá no pensar en ti Pero es que haya alguien a tu lado Alguien que te tenga cuidado Que se olvide lo que ha pasado Que tenga alguien ahí a tu lado Contigo encerrado 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 To'amiga me quiere a mí, to'amigo me quiere a mí Me quiere pintar to'a' la noche y vuelve, acaba solo, me quiere more To'amiga me quiere a mí, to'amigo me quiere a mí Yo quiero pintar toda la noche, Julio, acabo solo, me quiero morir De noche me la me aburrí, como me aburriré Si quieres jugamos que todo es un cuento, enviando lo que no me dices Puso lo que no me dices, imagina todos los tigres Canto y come como un trozo de carne, pero no escucho cuando ríes Yo tomo pastillas pa' todos, y mi boca me la da, dos, dos, yeah Me quería ir y es que me he quedado porque mi mamá es la mejor Yo no te necesito, estaba solo y seguía vivo, eh Yo tan solo quiero, duermo tranquilo, levanta más gurruca y estoy bien No voy a encontrar a ninguno igual, no sé si mejor o peor o más Hombre, yo te sé sincero, el blanco que llevo casi no crea Lo que yo tengo no puedes copiar, ni creo que quieras en realidad Se ve muy bonita por fuera la mierda, pero si la toca te va a manchar Te vas a manchar si tocas sin me ver bien, ten cuidado, mira Te vas a manchar cuando quieras volver, está lleno de pena Te van a matar si va a tirar a él que tú no debías Ten cuidado, mira Watch out, estamos atentos, otro desalojo, otro fiesta por supuesto Otro día loco, otro día contento, otro día solo, otro día que te pienso Todo está el dinero, lo que yo quiero, la fama pa' ti, yo prefiero el respeto Yo no soy oficial, loco, ni quiero hacerlo, quiero empezar el día pensando el día nuevo Mamá, no me rayo si quiero, fue lo que se nos olvidó, me lo primero Mamá, no me rayo si quiero, yo sé cuándo se hago, pero no sé cuándo vuelvo Si me necesitas llamar, te contesto, si no eres mi mamá, no me llames, no me entero No me quieras loco, no me quieras corrupto, no me quieres vencer, aquí hay mucho ego Te vas a quedar solo si no escuchas lo que los ojos digan La vida es muy corta como la pata, de esto es tu mentira Te vas a manchar si tocas y me ve bien, ten cuidado, mira Ten cuidado, mira Ten cuidado, mira Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere pintar toda noche, yo lo acabo solo, me quiere a morir Conmigo me quiere a mí, conmigo me quiere a mí Me quiere a mí Me quiere a mí Duh, 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 duh Uh, uuuh, uuuh Gracias.